Hola, soy FJ y hoy les traigo la Norton Commando 961SE de la colección de motos The Legend Bueno, ahora vamos a ver el fascículo de esta muy linda colección traída por colecciones Clarín la Norton Commando 961SE de la marca inglesa, su modelo fue la entrega número 2 de las 12 con las que contaba esta colección de motos The Legend motos en escala 1.18 que venían con su caja y su base exhibidora y están realizadas en 10 cajas como vos ver mostrándonos un poco de la historia de la marca en este caso Norton y las especificaciones más técnicas y los detalles y las medidas de todas estas motos que vienen en esta colección que venían motos no solo chopperas sino también algunas KTM o motos de Superbike tengo también un poco de la historia de esta Norton Commando, esta moto inglesa con unas líneas muy elegantes como podemos ver en el fascículo en sus fotos como está ilustrada esta colección yo tengo algunas que les voy a ir mostrando de esta colección de motos de leyenda, me gusta las motos que están muy bonitas y muy buena información como nos tienen acostumbrada estos fascículos bueno este ha sido el fascículo de la Norton Commando, esta muy linda moto y ahora vamos a pasar a ver a esta fantástica choppera en nuestra base giratoria bueno ahora vamos a ver el modelo de la Norton Commando 961 SE en nuestra base giratoria el modelo de esta Norton está muy bonito fielmente recreado, viene con la base exhibidora con el nombre del modelo tenemos un gran detalle Norton con el color dorado característico, el motor también acá con esos detalles dorados, la patente, la Norton, muy bonita está hecha en viecas o en plástico y metal inyectado de gran calidad, muy buena calidad tienen estas reproducciones, partes móviles como en este caso es la que se puede mover la verdad está muy bien esta colección con los barros, las ruedas la escala de estos modelos es 1.18 y se montaban con la caja, vamos a ver para poder guardarlas y conservarlas un poco mejor a estas muy lindas motos, traigas por colecciones Clarín esta fue la entrega número 2 de las 12 con las que contaba esta colección de motos como dije está la 1.18, esta Norton Commando está muy bonita con todos los detalles, como podemos observar acá, el velocímetro, la parte del manubrio está muy bien choppera, el tanque combustible, la verdad esta moto me gusta y se la recomiendo bueno esta ha sido la Norton Commando 961 SE de la colección de motos de leyenda espero que les haya gustado, lo tienen que suscribirse a mi canal y dale like si quieren nos vemos en el próximo video y 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